Dentro de las formas más populares de propagar suculentas, tenemos la propagación por hoja, por brácteas, por escapos florales, por separación de hijuelos, por corte de esquejes y por decapitación. Pero hay una forma poco practicada, la propagación por semillas. Así es jardineros, en el video de hoy quiero compartirles, quiero aclarar algunas dudas que surgieron cuando les compartí el cuidado de estos escapos florales. Soy Dania Paricio y estamos en Jardineando Jardineros. ¿Qué les parece si empezamos en un momento? Entonces jardineros, vamos a continuar hablando pues de esta forma de propagar suculentas que es por semillas. Cuando se nos viene a la mente o imaginamos practicar esta forma de propagar estas bellezas pues como que la pereza se nos viene, ¿verdad? Es una de las formas de propagar suculentas pues que lleva bastante tiempo y ahí es que la paciencia juega un rol muy importante. Pero al final jardineros es una satisfacción única. ¿Por qué? Porque vamos a tener suculentas nuevas, suculentas con pigmentación increíble, suculentas distintas a las que ya tenemos pues en nuestros jardines. Entonces jardineros, cuando les compartí o hablamos del cuidado de los escapos florales y también cuando les compartí la forma de propagar por semilla y les mostré mis semilleros, surgieron muchas preguntas de parte de ustedes. Así que vamos a estar yendo, respondiendo una a una y pues hacerlo un tanto dinámico para que ustedes también puedan practicar esta forma de propagación. Miren jardineros, acá tenemos pues unos escapos florales. La mayoría de los escapos que nosotros observamos son de los agaboides como ya les he compartido en experiencias pasadas. Hemos hablado del cuidado que deberíamos de dar a estos escapos para obtener semillas 100% prolíficas y bastante saludables, ¿verdad? Entonces, cuando les comparto esto, surgen pues las preguntas y me dicen, Dani, simplemente tengo que esperar a que me den las semillas o tengo que hacer algo. Jardineros, si tenemos jardines dentro de la ciudad y más aún si son ciudades bastante, bastante caóticas, pues los polinizadores va a ser escaso. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros llegar a tener las semillas? Pues nosotros mismos, jardineros, tenemos que actuar como polinizadores. Sí, jardineros, vamos a llevar el rol de las abejas, de los colibríes, de entre otros polinizadores, pues que muchas veces se encargan de hacer las semillas en estos escapos, ¿verdad? Entonces, jardineros, ¿qué necesitamos nosotros para polinizar una suculenta con otra? Les voy a mostrar el instrumento importante, pues que debemos de tener para practicar esta actividad. Ya tengo acá, jardineros, las herramientas o instrumentos que yo utilizo para la polinización o para practicar esta función, pues que muchos polinizadores lo hacen cuando las plantas o las suculentas se desarrollan en hábitat, ¿verdad? Miren lo que tengo acá, jardineros. Estas son, pues, brochitas o pinceles bastante delgados. Ojalá puedan apreciar lo delgados que son. Las cerdas que tiene son bastante, bastante delicados, bastante suavecitos. Dani, pero ¿por qué tienes tantos pinceles o brochitas? Jardineros, si nosotros vamos a polinizar muchas suculentas como en el caso que yo estoy haciendo hoy por hoy, pues definitivamente es necesario tener o contar con varias brochas. Entonces, jardineros, ¿por qué necesitamos varias brochas? Porque si yo decido cruzar este Antares con este Ebony, que ya lo hice el año pasado, pues voy a usar una brocha. Ahora, si yo decido polinizar este Ebony con una Mexican Giant que tengo aquí en la esquina, voy a utilizar otra. ¿Por qué no uso jardineros solo una para polinizar todas? Porque no sabría con cuál se cruzó o cuando yo creé las suculentas por el medio de la propagación por semillas, no voy a saber cuáles son sus parentales, ¿verdad? Entonces, para saber cuáles son los padres necesitamos pues llevar bien ordenado esta forma de polinizar. Por eso es que yo uso brochas distintas en cada suculenta que voy a emparejar. Cuando, jardineros, termino de polinizar, lo que hago es lavar cada una de estas brochas para al día siguiente o los días que vengan seguir polinizando las flores pues que van a ir abriendo gradualmente, ¿verdad? Eso, jardineros, con respecto al instrumento que necesitamos para introducir a las flores. Entonces, otra cosa que es muy importante, acá les voy a compartir, es un cuaderno de anotes. Miren lo que tengo acá, jardineros, las cruzas que estuve haciendo. Acá, miren, por ejemplo, Agavoide Celestia con Ekeberia Tien, más Agavoide... Es un Agavoide que tengo que no tiene élite y entonces voy anotando las cruzas que estoy haciendo, ¿no? Eso, muy importante para saber cuál con cuál se cruzó, ¿verdad? Ahora, otra cosa que quería compartirles para que si en algún momento ustedes se animen a propagar estas suculentas como lo estoy haciendo en el jardín, también pues lleven estas cositas que les comparto para que sepan qué suculenta voy a crear, ¿verdad? Miren, jardineros, acá tengo tres escapos de este hermoso Ebony. Este escapo de acá, este escapo, estas florecillas que tengo, lo estoy usando para cruzar con la Mexican Giant, ¿no? Y acá, pues, en este, a ver si la cámara se acerca, utilicé una cinta que lo utilizan en la medicina o en las cirugías o en los hospitales, no sé cómo explicarles. Entonces, pongo acá el nombre de esta suculenta y de la que estoy cruzando. Entonces, sé jardineros con cuál crucé este escapo y, pues, el resultante, ya voy a saber los parentales, ¿no? Ahora, este de acá todavía no lo he tocado. Este, estas florecillas que yo estoy mostrándoles acá, quiero cruzar con este Antares, pero tampoco abrió, todavía no ha abierto, jardineros. Entonces, cuando nosotros queramos hacer estas polinizaciones o practicar este tipo de propagación, pues, jardineros, es un trabajo bastante, bastante mínimo que tenemos que estar en el jardín observando si abrió una o abrió otra para ir cruzando, ¿verdad? Entonces, esos jardineros, ahora, vamos a ir, ¿cómo es que traslado el polen de una suculenta a otra? Ahora sí, jardineros, muchas veces, pues, es mejor o recepcionamos mejor cuando hay práctica, ¿verdad? Así que voy a compartirles lo que hago para que ustedes también puedan hacer en sus jardines. Miren, estuve cruzando esta Echeveria Pinchampan con esta Echeveria Anouska. Miren esas características que tiene estas bellezas. Me encanta esta suculenta y me encanta también este Pinchampan, esos colores que tiene. Lo que quiero es que esta, pues, pueda tener esos colores que tiene la Pinchampan. Eso va a depender ya mucho de ustedes qué suculenta quieren cruzar con qué suculenta, ¿verdad? O qué resultados queremos tener. Entonces, miren, jardineros, ya tengo la brocha acá. Es importante que esta brochita esté limpia. Yo, después de practicar la polinización en mis suculentas, lo que hago es lavar las brochas para al día siguiente, si veo a que ha abierto nuevas florecillas, pues, utilizo la brocha para no mezclar genes, ¿verdad? Miren, esta es la inflorescencia de la Pinchampan. Lo que voy a hacer es recoger todo el polen en la brochita. Voy a tratar de embarrar todo lo más que pueda. Una vez que ya tengo la brochita con polen, lo que voy a hacer es trasladar a la otra suculenta, que es esta Anouska. Miren, me posiciono bien y, pues, introduzco el polen en la florecilla. Hago esta actividad y viceversa, jardineros, voy a volver a introducir acá, en las florecillas, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo propague las suculentas por las semillas que me van a dar estas suculentas, pues, este Pinchampan nos va a dar suculentas con características de la Anouska y esta, las semillas que nos dé, también va a tener, pues, las características de esta Pinchampan. Entonces, jardineros, esa es la actividad que yo hago para obtener las semillas. Ahora, otra pregunta, jardineros, que me hacen o me hicieron en esas experiencias pasadas que les compartí, relacionado a este tipo de propagación es, Dani, ¿cómo sé que ya tienen semillas? Ahora, jardineros, les voy a mostrar un agaboide que ya está, pues, pronto a cosecharse las semillas y, pues, germinarlas. Ahora les voy a mostrar. Ya tengo aquí una de las suculentas, pues, que hace unos meses empecé a polinizar. Miren esta belleza, este es un ebony, miren esos mucrones, ese color verde glauco increíble que hace a esta suculenta. Este de acá, miren, jardineros, es otro ebony y siempre les repito, todos los ebony son totalmente distintos unos a otros. La única forma de tener un ebony similar, idéntico a este, es, pues, que este ebony nos regale sus hijuelos, ¿no? Esos hijuelos iban a ser igualitos a este que están observando. Este es, por su parte, miren esos colores más bajitos, el verde glauco es un poco más clarito y, pues, me encanta, jardineros, esta suculenta. Ahora sí, vamos a ir a la pregunta que me hacen y me dicen, Dani, ¿cómo sé que ya tiene semillas? Miren cómo es que han madurado estas hermosas vainitas de las semillas. Si se darán cuenta, jardineros, las semillas que están en la parte superior están súper delgaditas. En estas no hay semilla. ¿Y por qué, Dani, no hay semillas? Pues, jardineros, porque ya no alcancé con las actividades que tengo que hacer a polinizar, pues, estas de acá. Las que sí tienen semillas son estas que están en la parte inferior del escapo. Cuando nosotros agarramos, esas vainitas están duras. Es un indicativo que, pues, se están formando las semillas. A diferencia que cuando agarramos las otras son suavecitas, no hay semillas. Ahora, jardineros, no tengo otra suculenta que esté ya con las semillas a punto de cosechar. Así que solamente les explicaré y tal vez más adelante les muestre cómo es que ya nos indican que tenemos que cosechar. Cuando estas vainitas empiecen a abrirse, se van a poner como una forma de estrellita, es el momento cuando nosotros vamos a cosechar, pues, las semillas y estarán maduras para poder practicar este método de propagación. Ahora, otra cosa que les quería compartir, jardineros, es cuándo tenemos que poner las semillas al sustrato. Con esta bandeja que tenemos ya aquí enfrente de nosotros, voy a responder la pregunta que acabo de hacerles. ¿Cuándo es el preciso momento para poner nuestras semillas a germinar? Yo, estos agaboides que ustedes están viendo, que ya les he compartido en experiencias pasadas, pues, miren lo hermoso que están jardineros. Es una locura esto. Todos estos agaboiditos todavía no están a sol pleno. Están todavía en un lugar sin sol directo, pero con mucha iluminación. Inmediatamente, jardineros, que retiré las semillas de mis escapos, deposité en el sustrato y es así que se dieron, pues, estas bellezas. Entonces, cuando nosotros observemos nuestras semillas o esas vainitas en forma de estrella, ya podemos cosechar y, pues, sembrarlas en sustrato. ¿Qué ocurre cuando nosotros guardamos o almacenamos nuestras semillas? Miren, jardineros, aquí, pues, sembré semillas de algunas suculentas que almacené por mucho tiempo y ninguna se dio. Ninguna. Entonces, lo que me hace entender es que, pues, las semillas se pasaron y, pues, no tuvieron la capacidad de germinar. Entonces, esos jardineros, cuando ustedes quieran propagar suculentas, pues, pueden hacerlo de la forma que les estoy mostrando. Ahora, jardineros. Todo lo que yo les estoy compartiendo es a base de mis experiencias. Por eso es que les menciono en cada video experiencias suculentas. Yo no soy jardineros, botánico, biólogo o alguna carrera afín a esto. Simplemente les comparto mis vivencias con estas hermosas suculentas. Ahora, quizá por ahí me vea algún biólogo, algún, pues, ingeniero, botánico, no lo sé. Y, pues, tal vez diga, oye, Dani, pero estás hablando mal. No es así. Sí, jardineros, es acorde a mi experiencia, acorde a las cosas que yo practico acá y siempre les muestro las pruebas. Así que, jardineros, pues, de esta forma me funciona a mí y espero, pues, a ustedes también les sirva de algo si deciden en algún momento practicar esta forma de propagación. Bueno, esto no estaba planeado mostrarles. Les había compartido ayer en un reel por Facebook e Instagram que cómo es que estaba polinizando esta belleza. Miren estos litops, este es el famoso óptica rubra y, pues, hace unos días empezó a abrir la flor, pero después de ese día que, del primer día que abrió, tuvimos días bastante nublados y, pues, la flor se mantuvo cerrada. Ahora estos días está soleando aquí y, pues, como que nuevamente está abriendo. Ayer también ya abrió y, pues, ya la polinicé. Quería compartirles esto, jardineros, qué pasa si nosotros queremos polinizar una suculenta como en el caso de esta óptica rubra y no tenemos, pues, una suculenta que esté floreciendo igual que esta. Quiere decir otro litops como esta. Jardineros, pues, cuando empezó a abrir la flor, dije, tengo que buscar las semillas porque no quiero perder la oportunidad de tener semillas de esta belleza. Lo que hice, jardineros, fue visitar un amigo que también, pues, tiene este tipo de suculentas y, pues, me indica que tenía algunos litops florecidos. Así que fui y me regaló en esta bolsita polen de esos litops. Así que lo que voy a hacer acá, pues, jardineros, voy a recrear lo que hice ayer. Lo que voy a hacer es recolectar el polen que tengo acá en esta bolsita y vamos a introducir en el litops, óptica rubra, de esta forma. Siempre actuando, pues, como si fuésemos polinizadores. Así. Voy a hacer nuevamente esto. Y, pues, jardineros, espero, espero tener resultados con esta hermosa óptica rubra. Jardineros, entonces, terminamos de polinizar este hermoso litops. También les voy a estar compartiendo, más adelante, de cómo es que va comportándose esta flor. Si llegamos a polinizar, pues, formará las semillas. Así que, jardineros, con fe, pues, más adelante vamos a ver la cruza de esta belleza con los otros litops de mi amigo, ¿verdad? La belleza de litops. Estas suculentas jardineros abren sólo por un corto tiempo las florecillas. Ahorita está abriendo y, pues, durará como una hora más o menos y luego se vuelve a cerrar. Lo importante es que ya tenemos el polen de los litops que traje en esta florecilla. Así que, jardineros, pues, también es una forma de polinizar nuestras suculentas en caso no tengamos dos suculentas florecidas al mismo tiempo de la misma especie. Para ir finalizando esta experiencia suculenta un tanto corta o, bueno, no sé cuántos minutos salga, quiero compartirles también algunos cactus que nos llegaron para integrar la colección Jardineando Jardineros. Miren estas bellezas, locura de cactus jardineros. No tengo los seeds exactos, pero creo que son mamilarias. Miren esa textura de las espinas que tienen estos cactus. Es una belleza, jardineros. Voy a estar tratando de utilizar todos estos cuatro cactus para hacer un arreglo. O sea que lo voy a sembrar en una sola maceta donde compartan, pues, el espacio y desarrollen mejor. Miren, entonces, estos son las nuevas suculentas, los nuevos cactus que están integrándose a la colección. Jardineros, me trasladé hasta este sector del jardín para ir finalizando esta nueva experiencia suculenta. Espero, pues, motivarlos a que ustedes también practiquen esta forma de propagar suculentas. Practicando este método de propagación por medio de semillas, vamos a llegar a tener, pues, suculentas que ni imaginamos en pensamiento. Todas las suculentas que se den por este método de propagación van a ser distintas al padre y a la madre. Así que, jardineros, anímense. Miren, jardineros, pues, vamos a ir finalizando y, como siempre, pues, quiero agradecer a cada uno de ustedes por todos esos comentarios súper positivos que me dejan en todos los videos que les comparto. Gracias, totales, jardineros. A los que recién llegan, pues, los invito a suscribirse a mi canal, canal en donde comparto experiencias con estas bellezas. Me despido desde Cusco, Perú, hasta una siguiente experiencia. Chau, chau, jardineros. Chau, chau.